Bueno pues, hoy decidí venir al Cerro del Topo hace rato que no venía. Hoy es sábado 3 de noviembre 2018. Y me encontré con esta variante de la ruta. Está buena y hay un pequeño espejito. No es necesario pasar por él. Aquí se ve donde va una veredita disimulada por un lado. Ahorita como está mojado, pues está resbalosito. Y baja por el cañón. Allá se ven unas casas. Y ahí se puede ver la avenida Sendero. Y luego sigue subiendo donde topa precisamente. Ahí empieza la vereda. Ahí se ve, de hecho, un poco trazada la vereda. Viene, se carga un poco hacia mi izquierda, así como estoy viendo ahorita de frente. Y luego agarra el cañón y sube. Es una variante de la vereda porque la vereda anterior subía. De hecho, por allá se ven un poco apartados los árboles. Rodeaba más. Se iba hacia allá, hacia la derecha. Lo rodeaba y venía uno a salir más o menos por aquí. Esta es más directa. Me parece más cómoda. Un poquito más inclinada. Está muy cerrada, aunque hay pisadas de que alguien recientemente pasó. Pero como suele suceder. Una gran mayoría de la gente se preocupa solo por sus tiempos. O sea, tengo que hacer tanto tiempo. Y no quitan una piedra del camino. Yo, porque quiero, porque me gusta, porque así soy. Vine despejando la vereda. Me he tardado un buen rato porque sí estaba muy cerrado. Y a mí me gusta, cuando camino, me gusta caminar cómodo. Que esté amplia la vereda y siempre pensando en que... Pues alguien ve las fotos o ve el video y quiere venir, pues que esté caminable. Entonces ya estoy muy cerca de lo que es el lomo. Nada más voy a llegar al lomo porque hay que chambear. Bueno, me regreso, me baño y pues hay que trabajar. Ahí se ve, ahí va. Sí se ve, espero que se esté viendo. Es un halconcillo que anda cazando. Ah, es una lechuza. No, no, es un halcon. Se paró sobre aquella piedra. No sé si lo estoy captando porque no traigo los lentes. Se paró sobre la piedra allá adelante. Excelente. Muy bien, voy a llegar nada más aquí a Londres. Tomo, ahí tomo algo de agua y me regreso. Está buena la veredita. Seguramente la abrieron Pilo y su gente. Porque ya en enero toca hacer la confraternidad de los topos. Y pues les di una manita. Me imagino que eso que se ve aquí abajo es lo que dijeron que iban a hacer. Una especie de presa para que el agua no baje y haga desmanes. Aquí no parece que vaya a funcionar, pero bueno, ojalá y les funcione. Muy bien. Este es el municipio de Escobedo. Bueno, creo que de sendero hacia la izquierda es Escobedo. Y de sendero hacia la derecha es Monterrey. Algo está así el teje-maneje. Pero bueno, es otro, es otra historia. Voy a continuar porque necesito terminar, no muy tarde. Cambio fuera.